Paranda 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 Esta era la casa que yo le decía, que al llegar a ella la puerta se abría, que al llegar a ella la puerta se abría. Parranda, parranda, parranda callejera, parranda, parranda callejera, de pueblora y guanareño a mi Venezuela entera, parranda de la sardina que parranda parrantera, parranda de la sardina que parranda parrantera. Parranda, parranda, parranda. Parranda, parranda, parranda. Parranda, parranda.